Entonces, se viene una final muy buena, yo puedo decirte que voy a... Y onda bros, el día de hoy vamos a analizar lo que se viene para el día de mañana que es la gran final de FMS Argentina, la FMS Argentina Finals, creo así le llamaron, que acabo de ver en ese momento en stream en Facebook, voy a estar realizando de repente streams en Facebook reaccionando a batallas y demás, obviamente después la subiré a YouTube, pero de repente como que YouTube me pone una restricción de que tengo que esperar como 3 o 4 días para poder subir una batalla de FMS, Entonces, si la quieres ver antes de que se pase como en la euforia del momento, se puede venir aquí a Facebook y aquí les voy a estar transmitiendo, dicho y hecho, bueno, FMS Finals, tenemos una final que va a estar muy buena, que va a ser entre MP y Larris, acabo de ver, justamente estoy calientito de acabar de ver las batallas de la semifinal y los veo a los dos en una muy buena forma, eh, Tenemos por un lado a Larris, que lo que venía comentando hace un rato, ya tuvo la final de FMS contra Papo, donde la estuvo, la peleó mucho, o sea, de hecho sacó una réplica, estuvo muy cerca de poder ganarla, obviamente por el tema de los puntos y demás, en la réplica ganó Papo Tuvo la final de Red Bull, que fue hace poco contra Jesse Pungas, y ya ha tenido un bagaje importante internacional, a diferencia de MP, que MP es un freestyle, es un freestyler con una magia única, me recuerda mucho en su momento a Trueno, Me recuerda mucho en su momento a Wasp, obviamente, no al mismo par, pero tiene esos toques de magia que por lo regular tienen los argentinos, así como los brasileños en el fútbol tienen como ese toque de magia, el yoga bonito, los argentinos lo tienen en el freestyle, Esa cuestión de poder hacer flows, de variar, de poder armarte flows en un patrón y terminarte golpeando bien, y era algo que le faltaba a MP justamente, MP es una persona que fluye muy bien, o sea, lleva batallando demasiado tiempo, entonces su fridesma ha trabajado muy bien, se divierte en el escenario, Pero de repente le falló un poco ese tema de saber golpear y poder armarte batallas largas, porque al menos, por ejemplo, en su regreso al freestyle importante, que fue la Red Bull que gana Tata, se le vieron cosas muy buenas y fue donde pegó el batacazo en la campana, ¿no? Pero cuando entra a FMS Argentina, en la anterior temporada, se le vieron como pequeños destellos, pero no terminaba de poder llevar a cabo lo que él podía hacer, y siempre tuvo un espectro de mejora muy grande, y hasta el día de hoy, no he seguido, quiero poner entre paréntesis, no he seguido de manera regular la FMS Argentina, Pero el día de hoy me sorprendió mucho, porque vi a un MP motivado contra Raptor, haciendo flows, haciendo lo que haya de su estilo, pero también golpeando muy bien, que es algo muy importante para poder ganar batallas. Entonces, venimos a un Larrix que tiene una experiencia, tiene un bagaje importante, tiene una puesta en escena buena, tiene recursos buenos para saber golpear, no solamente de golpea directo, sino te golpea siendo carismático, te golpea siendo directo, te golpea con doble sentido. Y eso lo mostró desde la primera FMS en la que estuvo. Y al otro lado tenemos un MP que, que si te despierta mágico y con ganas de golpeártelo, te puede dar un batacazo. Entonces, es una final que es muy difícil de predecir, porque son estilos muy distintos, pero de igual manera es una final que se antoja mucho de ver, por el mismo caso, de que son estilos distintos, y te van a jugar a matar. O sea, yo hablaba, por ejemplo, de los playoffs de ZZ contra Jesse Pungas, que los dos, iba a ser muy disputable porque los dos tenían un estilo parecido. En la cuestión de que los dos se divierten mucho, juegan mucho con los flows, juegan con los estilos, les gusta hacer un freestyle distinto. Y estuvo muy buena, pero en este caso es ver un estilo contra el otro, yo creo que va a haber como cierta división importante en el público, porque va a haber gente que le gusta más el estilo directo de golpear, y va a haber gente que le gusta más apreciación como del freestyle artístico, ¿no? Como algunos le llaman. Yo, si te puedo decir con quién voy, siempre me ha gustado mucho MP, siempre me ha gustado mucho su manera de fluir, su manera de atacar, tiene cosas muy distintas que pocas veces se ven en los freestylers, o sea, es uno en cien mil de freestylers. Y tiene eso, y me gustaría verlo campeón, pero igual la RIG se lo merece, bro, o sea, ya desde una temporada muy regular, lleva siendo un freestyler muy regular, no solamente en FMS, sino que en cualquier competición en la que se para te da un buen desempeño, y es muy poco probable que no te juegue una batalla bien. Si saca una batalla mal es muy raro, siempre es muy regular en su nivel. Entonces, se viene una final muy buena, yo puedo decirte que voy con MP, pero si gana la RIG se lo aplaudo totalmente, porque aquí en el freestyle es saber disfrutarlo, ¿no? Es como de yo me caso de que voy con X persona o voy con Y persona, ¿no? Aquí es el que gane y bien, porque es freestyle, ¿no? No es cuestión de banderas, ni de teams, ni de crews, ni de otra cosa. Aquí el que mejor lo hace es el que gana, ¿no? Entonces, pues, bueno, es mi análisis. Ustedes déjenme aquí en los comentarios quién creen que vaya a ganar, quién es su favorito, quién es usted a que ganara, por qué también. Y vamos a estar comentando y vamos a estar batiendo. Así que, saludos, suscríbanse al canal, chequen las transmisiones en Facebook, y nos vemos en el próximo video. Para, 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 para. Yo no toco esa mierda.